Mira, esto es la serie de nuevo jugando al Call of Duty Esto es cuchillo Con estos dos El achu, el bifu, es for a lie Esto va para Youtube, yo lo digo ahora, así que ya estáis poniendo vuestras mejores caras Elige... Armas ¿Armas? Yo ya tengo mi arma ahora Vamos a ver las pequeñas Empaña, empaña, empaña Venga, la parte 2 Para mí Ah, pero tú eres eso Claro, que soy mega Ay, me lo has cortado Bien, te doy nadie ¡A eso! ¡A eso! ¡A eso! Estos son dos nuestros tíos ¿Eh? Vamos ¡Como es un tiniebla! A ver, pasa, pasa ¡Uy! Oye, déjanos cantar a Laura y a mí, que tenemos el arte, esta familia ¡Calla! ¡Demos algo al arte! ¡Calla! ¿La habéis oído? El arte de esta familia Es que yo... 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 Por fin... ¡Eso por fin! A vos... A vos... Habló la de... Ay... 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 Yo quiero... Yo quiero... 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 A vos... Estas... Y... Cienes... Cuo... ¡Gracias!